¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo, como no, a Hello Neighbor, a hola, vecinito chicos. Madre mía, madre mía de Dios, que ya estamos como ayer. Bueno, tengo que deciros que los alemanes vienen en una hora y media, que ya he empezado a grabar el vlog, ¿vale? Y que ahora me iré a por ellos porque resulta que su avión se ha retrasado, ¿vale? Y llega un poquito más tarde. Con eso he dicho, vaya, acabo de descubrir algo en Hello Neighbor, que como no, solo tengo que ser mis fuconeros. Y también agradeceros a todos los fuconeros que acabáis de dejar en el vídeo anterior, donde me he, supuestamente, pasado el juego, ¿vale? He hecho como un final malo porque realmente nos atrapa el tío y nos acaba enterrando en su jardín, por lo que parece. O sea, nos prepara un ataúd como el que nos preparó con el maniquí y ahí nos mete. Bueno, también chicos, muchísimas gracias, como no, por el apoyo y ya sabéis que dejando vuestros fuconeros ayudáis muchísimo. Y que me encantaría que este vídeo llegara, como reto, como reto, chicos, a los 20.000 fucolikes, ¿vale? En dos horas. Seréis capaces, chicos, porque estáis reventando los vídeos, por lo que me encantaría muchísimo. O sea, en plan, reto, si no, no pasa nada, ¿vale? Ahí, yo lo dejo ahí en el aire. Bueno, como bien estáis viendo el título, voy a hacer algo que no había hecho hasta ahora, que era llamar a mi vecino por teléfono, ¿vale? Podemos coger el teléfono y podemos llamar. Ahí está llamando. Hola, vecino, ¿me coges el teléfono? Vecino. Oye. ¿Vecino? Parece que mi vecino no coge el teléfono. Es la primera vez que estoy llamando, ¿vale? Por lo que no sé cómo funciona. No, 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 tú. Vale, ¿puedo estar llamando todo el rato? Por lo que veo, ¿vale? Entonces el teléfono debería sonar en su casa, ¿no? Porque estoy llamando. Mira, se está volviendo loco. Pero no se escucha el teléfono. ¡Oh, sí, 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 sí! ¿Dónde está? Está por ahí, chicos, está por ahí. Está por ahí el teléfono. Oh, my fucking God. Teléfono. Telefonito. ¿Dónde está el telefonito? Vale, él tiene que estar por aquí, además. Porque como lo estoy llamando, se está volviendo loco. Vale, estos sombreros. ¿Por qué hay un sombrero aquí? Es que ya uno... Tiene que estar por aquí dando vueltas, ¿eh? Claro, yo como lo estoy llamando como un loco... Está por aquí, está por aquí, está por aquí. Está por aquí. Bueno, chicos, también, antes de empezar lo que quiero hacer hoy, que, bueno, voy a probar de nuevo un montón de cosas, que es que tiene muchas cosas que comentar y al final se me pasa todo. A ver, necesito unos prismáticos que están aquí. Fijaos en esta puerta de aquí. Esta puerta de aquí tiene pinta de que vamos a subir y no se va a abrir, ¿vale? Pero sí que estaría chulo el poder subir ahí, ya que esto tiene... O sea, tiene pinta de ser un tercer piso que ahora mismo está cerrado. Por lo que más que nada, para subir por ahí y ver cómo está el tema, estaría bien. Ya he enseñado en el otro vídeo que eso de ahí está cerrado, ¿vale? Por lo que parece que se está metiendo como por Hogwarts el este más que nada, porque unos me habéis preguntado. Otros me habéis puesto un montón de veces, pero un montón de veces que metiera... Que metiera al oso en esta parte de aquí, chicos. Lo he hecho en los dos vídeos, lo he chuscado como he podido. O sea, he hecho mil cosas con el maldito peluche y no ha pasado nada. O sea, lo he metido aquí, lo he puesto para arriba, lo he puesto para abajo. De todo, de todo, de todo, de todo. Así que, bueno, como estoy llamando por teléfono, creo que el tipo... Me debería dejar ir. Vale, verse. Vale, vamos, 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 igual tenemos suerte. Ojo, como lo estamos llamando por teléfono... Vale, genial, verse. Tenemos la campana, vale, mira, el tipo no se ha parado por aquí. Ahora deberíamos de bajar. ¡No, no, 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 no! No, no, maldito vecino, no, no, fuck you, vecino, fuck you, vecino, fuck you, vecino. Voy a coger esto porque lo necesito, vale, me va a llevar, me está rompiendo cosas. Me va a llevar esto también. Lo siento, vecino, me piro. Vecino, vecino, no. Vecino, que te estoy llamando por teléfono, vecino. Córtate como buen ser humano. Vale, me da igual, eh. Yo como voy a la mía... Vamos a poner aquí la campanita, se nos abre esto. Está muy fuerte el sonido. Vale, vamos a sacar el maniquí que lo necesitamos también para este vídeo. Dios, qué miedo me acaba de dar eso. Vale, coge el maniquí, coge el maniquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vecino. Vecino, sé dónde estás, pero me vale verga. Ay, que se ha quedado ahí. Ay, que se ha quedado ahí porque yo tengo que subir por ahí. No hay otra manera de subir. Tengo que bajarlo. Vecino. Se ha quedado bugueado, tío. Oye, ¿por qué no para y suena el teléfono? Deja de llamarlo, tío, esta música. Me está rompiendo la oreja. Ya, ya vale la música, ya vale. Deja de llamar, deja de llamar. Deja de llamar, ya está bien. Vale, chicos, vamos a hacer la operación esta. Por Dios, la que estoy liando. A ver, tú aquí. Profesora. El tres iba aquí, si no me equivoco. Que ya... No, 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 no. No, profesora, tú aquí. Vale, tres, espérate. Por Dios, la música me molesta mucho, chicos. El ocho iba aquí. Y el cinco aquí. Dame el rifle. Vale, tenemos el rifle, chicos. La que estamos liando. Y tú, a tomar viento. Oye, la música esta del demonio. Vamos a colocar esto aquí. ¿Cómo no? Vamos a utilizar el minijuego. Para que nos dé la llave. Odio la música esta tan fuerte que tiene, eh. O sea, es horrible. No, 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 hombre, no. ¿Está ahí? Debería empezar esto. Siempre se me buguea. Siempre se me buguea. Eh. ¿Qué tengo? ¿Tengo una bala? ¡No! 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 ¿Qué acabo de hacer? Se ha bugueado todo. Se bugueó todo. Se bugueó todo, chicos. No puedo hacer nada. Chicos, ¿sabéis lo que se me ha ocurrido? Ahora mismo que estoy aquí tan tranquilo. Él tiene ahora mismo todo cerrado, ¿vale? No me he ido para su casa aún. Bueno, de hecho, está ahí. ¿Cuál loco? ¿Vale? Está ahí mirando ya. ¿Cuál loco de la colina? Y yo creo que el primer día no podemos ni acceder. Ni hacer absolutamente nada. Tiene todo completamente cerrado para que no hagamos nada. O sea, está en plan. ¿Cuál paranoico de la vida? Esto está cerrado también, supongo. Voy a apagarle la luz. A ver si me deja. Aunque sea. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que esto... No lo mueve, tío. No lo está moviendo el maldito. Vale, igualmente voy a utilizar esta llave, ¿vale? No sé si está en la siguiente noche cuando me voy a dormir. Para intentar ir... Sí que la llevo, ¿vale? Entonces voy a intentar con esta llave... Abrir el candado que él tiene. No sé si esto va a ser posible. Lo voy a intentar, ¿vale? Bajo todos los... Vamos. ¿Ves? Es que no sé dónde está ahora mismo. Está por aquí. Eso está claro. Se acudí. ¡No puede ser! Me da igual, me da igual, me da igual. Me da igual. Voy a abrirle la puerta, ¿eh? Voy a abrirle la puerta, chicos. ¿Cómo puede ser que me pilles de aquí? Míralo, tío, todo rabioso. Ven aquí, hombre. Ven aquí, si eres valiente. Ven a mi casa. Ven a mi casa, hombre, valiente. Ahora ya no me tiras tomates ni haces nada, ¿eh? Eres un cobarde. Eres un maldito cobarde. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Aquí se me persigue, tío. Vamos, vamos, vamos. 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 Ojo, ojo. No vale, no vale, no vale, chicos. No vale. Ah, era muy buena. Era muy buena lo de probar eso para ver si esa llave, por lo que sea, habría otra dimensión. Ya que como se trata de una puerta que te lleva a otra dimensión, pues por qué no, ¿no? El tema es que ya he empezado a poner trampas y, claro, esto cada vez lo complica más. Esto por lo menos lo deja abierto. Me da un miedo, tío. Es que aquí es jugársela, ¿eh? O sea, aquí es jugársela e irse para arriba y que el tío no esté. Básicamente eso. Cogemos la campanita. Vamos a intentar hacerlo lo que yo quiero hacer desde el principio. Es más, quería comentaros el tema que me habéis dicho de... Vamos a ver. No, tío. No me hagas ir a esta que no me gusta nada. Que me expongo muchísimo. Aquí. El tema es que vosotros me habéis estado diciendo lo de que meta todo el rato al tipo, o sea, al peluche en... En la calcinadora esta. Ya lo he hecho. Lo he hecho todos los intentos. Lo he hecho en todos los intentos, chicos. Y no ha pasado nada. Lo que yo creo, sinceramente... Es que... Dime, dime que sí, dime que sí. Oh, fuck, yeah. Bien. Lo estoy haciendo sin el sonido ese de que nos parla. La llave ya valió verga. Abrimos aquí. Más que nada porque necesito... Me tiene también preocupado... No puede ser, ¿verdad? No puede ser que me hagas esto. No puede ser que me hagas esto. No puede ser... No puede ser que me hagas esto. No puede ser que me hagas esto. No puede ser que estoy cagada ahora mismo en mi hielo, lo juro, ¿eh? No ves que estoy intentando romper esto. Déjame, 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 déjame. Tío, por Dios, pártete. Pártete, por favor, entra. Entra, por Dios. Me estoy poniendo super nervioso. Vale, 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 vale. Estamos con el maniquí. Estamos con el... O sea, con el maniquí y el peluche. Vale. Me habéis dicho que me quedara aquí porque es donde me quiero quedar. Vale. Y bueno, el peluche está aquí, ¿vale? Ya se ha ido, se ha ido, se ha ido. El peluche no sé dónde está ahora mismo. Ah, vale. Está aquí, está aquí. Fijaos. Yo creo que la llave esta, ¿vale? Se asemeja bastante a esta de aquí. Básicamente es que yo creo que en este momento se ha bogeado o algo extraño, ¿vale? Entonces es que el peluche no hay que quemarlo ni hacerle nada. Sino que ya lo tenemos. Porque me habéis pedido un montón de veces que... Está ahí fuera. Que lo metiera en el fuego, lo metiera en el fuego, no para de meterlo en el fuego y no ha pasado absolutamente nada. Lo que también me habéis pedido es que utilizara los diferentes objetos sobre estas paredes, ¿vale? Para ver si descubro algo. Pero es que... Aunque quitemos cosas, yo creo que aquí... Nunca se sabe, ¿vale? Pero está la cosa un poco rara. Lo que también me gustaría, chicos, que me pusieras en los comentarios... Han pasado mil años desde que he vuelto a conseguir esto, chicos. Sí. Mil años. De verdad. O sea, me ha matado un montón de veces. Llevo como 40 minutos haciendo esto, tío. Porque no para de matarme el golfo. Vale, lo que necesito, chicos, es esa luz ultravioleta, ¿vale? Que no la he encontrado. El problema va a estar ahora si me lo encuentro aquí. Que me voy a cagar en toda la leche. Como esto sea cierto. No estés aquí, por favor. Antes me lo he encontrado aquí, tío, en el último momento. Vale, por fin vamos a poder acceder de nuevo. Y voy a intentar investigar mejor que las últimas veces, ¿vale? Rompemos esto. Ay, Dios mío. Que me quedo muerto. Pasamos por aquí. Voy a quitar todas las cajas de ahí también, ¿vale? Chicos, para poder ver si hay algo oculto. Aquí. Hola. Hola, pecinito. Esto ya no me vale para nada, el mar. Ni mejor que dentro, ¿vale? Bueno. Llegamos a la parte del panorama, ¿vale? Voy a intentar fijarme lo mejor que pueda en todo. Antes se me ha cerrado el juego aquí, cuando he intentado mirar las cosas. Peluche, ¿vale? Peluche más llamas igual a llave. Me habéis pedido eso, 50.000 veces que lo pusiera abajo. Ya lo he puesto. Y no ha servido de nada. Yo creo, básicamente, que la llave es la que tiene él al lado. O sea, que está bugueado y por eso está la llave ahí. La otra llave que tenemos aquí. Estaría bien probarla, o voy a intentar tener las tres llaves en el inventario, ¿vale? Estaría chulo porque aquí podemos ver una casa feliz. Ya hemos investigado bastantes veces. No creo que sepa decir el juego otra vez que me mataría a alguien. Por acercarme mucho se me ha cerrado antes. Un cerdito y una especie de árbol. Esto es una boca y los ojos. Caras bobas, un gato, un sol. Lo de un niño partido por la mitad, está claro. Un puerco espín con la cara. Hay varias cosas que son bastante, bastante perturbadoras, ¿no? Por así decirlo. Esto nos podemos ir. A ver, a ver, a ver. Estoy pensando, chicos, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Por qué hay como un conejo, tío? ¿Por qué hay un gato? Es que... Esto está claro. Esto es una familia. O sea, esto es una familia. Yo creo que este tío se ha quedado solo y se ha vuelto loco. Y se ha imaginado que esto es su mujer con su hijo o algo. Y los han cerrado aquí. Capaz que esa luz aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Me llevo la llave, ¿vale? Nos tiramos, nos suicidamos. Fijaos que se queda ahí abierto. Vamos a ver si esta llave, o cogiendo tres llaves, te llevan a un sitio diferente. Es que aquí ya no está la llave. La pierdes. O no, o la he dejado aquí. No, mira, las tres llaves. Chicos, esto se debe tener las tres llaves del juego, ¿vale? Con ellas, supuestamente, abres cosas. Voy a probar, voy a probar con las tres llaves. Es que son todas las llaves del juego. El tío no sé dónde está ahora mismo, ¿vale? Y me falta el martillo, o sea, por lo... Y el peluche. Tres llaves y el peluche. Voy a meter el peluche a la caldera con las tres llaves. Yo que sé, llamarme loco, ¿vale? Pero hay que probar de todo. Hay que probar de todo. Hay que probar de todo. Vamos a ver, quemando el peluche. Quemo el peluche. No, métete. Peluchote, métete. Tú ahí dentro. Métete. Métete, peluche. Métete. Métete llave. Y métete llave. Y aquí no pasa nada. Claro, porque... No, no. O sea, tengo tres llaves. Tres llaves ardiendo. He perdido el rifle porque también me habéis pedido que le disparara esto, ¿vale? A ver si explotaba, pero yo lo dudo, la verdad. Vamos a darle a esto a fuego. Nada. Vale, otra de las cosas que me habéis pedido es que meta el peluche en la zona del tiburón, ¿vale? Pero voy a dejar el tiburón en plan encendido, ¿vale? Y voy a tirar ahí el peluche, a ver qué pasa. Espero que este hombre no... Venga por mí, si me viene, me vale verga la vida. Por lo que yo lo que voy a hacer es tirar el peluche, ¿vale? Esto está encendido, por lo que el tiburón está ahí. Voy a tirar el peluche. ¿Hace algo? ¿No te gusta el peluche? No me jodas, hombre. Tienes aquí un peluche hermoso. Se queda flotando ahí el peluche, pero no hace nada. Si yo bajo, sí que viene. Ya veréis. Pero como loco, ¿eh? No, 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 no. No, no, que se lleva el peluche. Voy a congelar el peluche, chicos. Congelo el peluche, a ver qué pasa. A ver si me deja. No sé dónde está él, ¿vale? Por lo que tengo un poco de nervios. Voy a congelar el peluche, porque si quitamos esto... Este se ha vuelto a congelar, ¿vale? Veamos. Peluche congelado, chicos. Peluche congelado. Pero nada. Peluche congelado, pero nada. Es que me da mucha rabia porque sé que aquí algo pasa. Aquí algo pasa. Aquí algo está pasando. Voy a abrir. ¿Qué coño haces ahí, tú? ¿Qué coño haces ahí, tú? No, 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 no. No, no, me niego, me niego. Tengo las tres llaves, tengo las tres llaves, tengo las tres llaves. Me tiene que valer para algo, tío, tres llaves. ¿No vienes? Hola, vecino. Vamos, 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 vamos. Como tú has corrido en tu vida, como no has corrido en tu vida. Quitamos el martillo y nos tiramos de aquí. Vámonos. Me cago en él, tío. Pero, joder, ¿cómo corre tanto? Vale, vamos a hacer el último try, chicos, que es abrir de nuevo la puerta, ¿vale? Pero esta vez con otra llave diferente. No va a ser que cada llave sea un mundo que también me lo habéis puesto muchísimo en los comentarios. Ven aquí, ven aquí, bribón. Y también podemos descartar un poco, ¿no? Lo de que el peluche es quemándolo sale algo porque creo que no se le puede hacer nada. El peluche por ahora en esta versión, ¿vale? Más adelante seguramente sí que vamos a poder gozar del peluche. Vamos, 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 vamos. Ahí le ponemos un poco de impedimento. Hay que quitar los tornillos. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, me voy a pirar para asegurar, ¿vale? Después de todo lo que he hecho aquí. Vale, ahí entra. Después de todo lo que me ha costado. Recoge las tres llaves. Vamos a asegurar bien, ¿vale? Ahí viene. Me voy a pirar por donde he venido yo. Viene, 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 viene. Ahora tiene que venir, tiene que venir. Uf, la música me está matando, ¿eh? Vamos, ves, vamos, vamos, vamos. Ven ahí, ven aquí. Ven conmigo, papá. Ven conmigo, papá. Ahora sí que te voy a abrir. Vale, chicos, vamos a probar, corre. Momento definitivo para probar las llaves. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, vamos a probar con la... Esta, esta no lo abre. Esta no. Y nada, chicos. La llave, vale, básicamente para esto. Y él nos cierra. Nos coge. Y nos mata. No hay más por ahora. Creo que se puede hacer con esto. En caso de que yo descubra algo, ¿vale? Os lo... Vamos, haré un vídeo, ya lo sabéis. Y más, también tengo que deciros que he grabado otro vídeo, ¿vale? Que no lo subiré hoy. Donde os enseño una parte bastante chula, ¿vale? Un easter egg bastante chulo. Ya sabéis que dejando vuestros focolais me dais muchísimo. Que tenéis mis redes sociales en la descripción. Que... Se os quiero un montón. Que tenéis mi Twitter, Instagram, mi Facebook. Que dejéis vuestros focolais. Que... Y... Demasiado Hello Neighbor. Y que me voy a por los alemanes de aeropuerto. Que creo que no voy a llegar. Pero bueno, si más, chicos. Un abrazo muy, pero que muy grande. Y a ver si llegamos al reto de likes. Y hasta la siguiente. ¡Fucón!